Durante la conferencia de prensa diaria en la que se dan a conocer los avances de los programas del bienestar, la secretaria del bienestar María Luisa Alvores y la subsecretaria Ariadna Montiel coincidieron en que el trabajo conjunto entre la federación y las autoridades municipales y estatales deberá de sacar de la marginación y el abandono a niños indígenas que no cuentan siquiera con un acta de nacimiento. Entonces, sin menoscabo de ello y con todas las reglas que se tienen que aplicar, vamos a darle su apoyo a los niños, aunque estén en trámite sus actas. Hicimos la implementación de una carta de compromiso por parte de las mamás para que al pago ya lo tengan resuelto.